Hoy vamos a preparar una carrillada de jabalí con ñoquis. Para ello vamos a necesitar un kilo de carrillada de jabalí, una bolsa de ñoquis, cuatro dientes de ajos, una cebolla grande, un pimiento verde, un pimiento rojo, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta molida, harina, vino oloroso y mantequilla. Bien, lo primero que vamos a hacer es descongelar la carrillada de jabalí. Cuando esté descongelada la abrimos y la pasamos a una fuente, a una bandeja, a un plato, lo que queramos y vamos a limpiarla, vamos a quitarle todas esas telitas de grasa que tiene. Es un trabajo un poquito entretenido, pero si nos entretenemos y se la quitamos bien a todas las piezas pues se nos va a quedar una carrillada muy limpia y merece la pena porque después a la hora de comerla es una carne que se queda muy tierna y muy jugosa. Con un cuchillo bien afilado, más grande o más pequeño, según tengamos más maña, vamos a ir quitando esas telitas de grasa, esas telitas que traen algunas piezas. No las suelen traer todas, pues en la que la traiga se la quitamos y en la que no la traiga pues un trabajo que no hemos ahorrado. Una vez que tengamos todas las piezas de carrilla limpias, podemos dejarlas tal cual o podemos trocearlas en tacos. Yo las dejé tal cual, salpimentamos y cuando las tengamos bien salpimentadas las vamos a pasar por harina, harina normal y corriente, harina de trigo. Cuando tengamos todas las piezas pasadas por harina, en una sartén con abundante aceite de oliva virgen extra vamos a ir friendo nuestra carrilla. Doramos por ambas caras y cuando tengamos doradas todas las piezas de carrilla la vamos a pasar a un plato y vamos a reservar. Ahora vamos a picar toda esa verdura. No hace falta que lo piquemos muy pequeño porque vamos a terminar triturando todo el sofrito. Laminamos los ajos, troceamos las cebollas, troceamos los pimientos y todo eso lo vamos a ir poniendo en la olla rápida con un fondo de aceite de oliva virgen extra a fuego medio para que se vaya haciendo el sofrito. Mientras que el sofrito se va haciendo, pues vamos a pelar las dos zanahorias y las vamos a trocear. Estas no van a pasar por el triturado, así que aquí sí ya lo vamos cortando en cuadraditos más o menos que tengan el mismo grosor. Una vez que tengamos las zanahorias troceadas reservamos. Ese es el sofrito. Cuando el sofrito esté en su punto, pues vamos a añadirle el vino. Yo he utilizado solera, podemos utilizar vino fino, vino tinto, rioja, el vino que queramos y el que más nos guste. El solera le da un puntito dulce muy agradable a la carrilla de jabalí. Añadimos un buen chorro de vino generoso y cuando arranca el vino que pierda el alcohol metemos la batidora, trituramos bien y incorporamos la zanahoria. Removemos y ahora metemos lo que son las piezas de carrilla que habíamos frito pasadas por harina y que teníamos reservadas. Volvemos a mezclar bien y salpimentamos. Y ya solamente nos queda cerrar la olla rápida, la ponemos en la posición 2 y vamos a dejar la olla pitando 20 minutos. A los 20 minutos apagamos el fuego, retiramos del fuego si es una vidrocerámica y dejamos que se vaya todo el vapor de la olla para que podamos abrirla. Una vez que la hayamos abierto, vamos a ponerla a fuego alto para que la salsa reduzca un poco. Cuando la salsa esté un poco reducida, apartamos del fuego. En una cacerola o una cazuela ponemos una cucharada de mantequilla a derretir, incorporamos los gnocchis y medio vasito de agua. Y vamos hirviendo y removiendo hasta que el agua evapore por completo. Una vez que los gnocchis estén listos, mezclamos con la carrilla y servimos.